Significa la concreción de una intención que ya viene desde hace mucho tiempo, que empezó a partir del trabajo de manera no institucionalizada, a través de un protocolo, de un acuerdo, de un grupo de docentes, investigadores y multidisciplinarios de ambas carreras de nuestra facultad, de carreras de grado de nuestra facultad, junto con la cámara que nuclea los productores bovinos de nuestra provincia. Hoy se concreta la firma del convenio marco, que en este caso fue aprobado por el Consejo Superior, por lo tanto lleva la firma de la señora rectora de nuestra universidad y en este caso el presidente de la Cámara de Productores Bovinos de la provincia de Córdoba. Hablaban de la posibilidad de realizar capacitaciones, también de que los chicos desarrollen prácticas profesionales. Así es, es decir, ahora a partir de tener este convenio marco, está marchando también la firma de un protocolo específico de trabajo enmarcado en este convenio, que tiene que ver con este acuerdo o este interés mutuo de realizar capacitaciones a productores, a estudiantes y también posibilitar que nuestros estudiantes puedan realizar prácticas en establecimientos, en sistemas de producciones reales que llevan adelante la producción ovina particularmente.